Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Almacero lo confirma, ya no es novia de Carlos Espejel. La sexy actriz dejó en claro que su relación con el comediante había quedado en el olvido desde hace mucho tiempo. Luego de que el medio TV Notas diera a conocer que Carlos Espejel y Almacero habían terminado su relación y que el actor había regresado con su ex, Patia Suara. Ahora Almacero no pudo más y terminó confirmando lo evidente, pues en declaraciones a la prensa, a la actriz no le quedó de otra y lo aceptó. Le pusieron una etiqueta a esa relación, que yo traté de mantener como lo más discreta posible por muchas razones, él también traía una transición ahí, entonces yo le pedí hace tiempo, pero bastante tiempo que me dejará también como sanar en ese sentido. Expresó Cero. Sin embargo, acorralada sobre cuestionamientos sobre si retomaría el noviazgo con Carlitos en algún momento. Alma fue muy contundente, es un hombre maravilloso, es hermoso en todos los sentidos. Yo lo quiero mucho. Y es que aunque la actriz mantuvo la relación con el actor alejado de las cámaras, siempre se cuestionó si habían finalizado o no, pues las evidencias durante los últimos meses eran muy escasas. Recordemos que su romance comenzó cuando trabajaron juntos en la telenovela Tres Familias, y a pesar de que intentaron mantenerlo en discreción, el medio antes mencionado destapó su amorío y más tarde, lo aceptaron todo ante las cámaras. Cabe mencionar que Alma Cero mantuvo un fuerte romance con el vocalista Edwin Luna, de La Tracalosa de Monterrey, aunque tiempo después decidieron terminar, ahora el cantante formó su familia, mientras que la actriz se encuentra felizmente soltera. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.